¡Y ya! Yo jamás sabía que no he visto cuando me soca Mi mamamitaita, cuidado con la criatura Inga, inga, que el niño quiere mamar Inga, inga, que va solo a su mamá Mi mamamitaita, cuidado con la criatura Mi mamamitaita, cuidado con la criatura Inga, 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 que el niño quiere mamar Inga, inga, que va solo a su mamá Enciende este candela y que no se quema Fui esta cebolla y que no se quema Enciende este candela y que no se quema Fui esta cebolla y que no se quema Mantequita caliente, 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 que no se quema Dice, Rosita, anda ya mesa negrita, suja está llorando, oye, ven acá Encínate de cantela, fría de cebolla, que mi vida he visto, cordón de soja Encínate de cantela, fría de cebolla, que mi vida he visto, cordón de soja Mi mamitaita, mi mamitaita, mi mamitaita, mi mamitaita, mi mamitaita Inga, 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 que el niño quiere mamar, inga, inga, que va solo a su mamá Mi mamitaita, mi mamitaita, mi mamitaita, mi mamitaita, mi mamitaita Inga, 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 que el niño quiere mamar, inga, 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 que va solo a su mamá Enciéndete el gandela, que no se quema Fríjate ese fuchi, que no se quema Enciéndete el gandela, que no se quema Fríjate ese fuchi, que no se quema Mantequita caliente, 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 que no se quema Que no se quema, que no se quema 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 Que no se quema